Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de un caso clínico de una paciente con presencia de infección micótica a nivel del cuero cabelludo es decir, la presencia de infección por hongos a nivel del cuero cabelludo en este caso por el hongo Trichophytum tonsurans que va a causar pues las lesiones que les mostraré en la imagen siguiente les hablaré de que trató el caso, cual fue el tratamiento y cuáles fueron los resultados al final del mismo el caso se trata de una mujer de 78 años que vive en una zona urbana que acude al consultorio por la presencia de inflamación y presencia de un exudado purulento a nivel del cuero cabelludo con una duración de tres meses además la paciente también presentaba presencia de hongos a nivel de las uñas del pie y también que comprometía los mismos pies desde hace un año los cuales había intentado tratamiento con el ciclo pirostópico y también pues con el certaconazole al examen físico de esta paciente se encontró pues una gran extensión a nivel del cuero cabelludo a nivel frontal de una alopecia cicatricial además de la presencia de pústulas y costras perifoliculares las cuales pues al ser limpiadas y extraídas de ese sitio dejaron una zona un lecho erosivo con bastante sangrado y al examen físico en general no se le encontró presencia de adenopatías u otros signos de infección general además refiere la paciente que no tuvo contacto con otros animales ni tampoco que curse con alguna enfermedad o algún tipo de inmunosupresión para hacer el diagnóstico de esta paciente se utilizó un hisopo en el cual pues se pudo recolectar el exudado que se encontró a nivel de las pústulas en el cuero cabelludo identificándose el hongo trichophytum rubrums además para identificar el mismo se tuvo que pues hacer cultivo de estas muestras y también un examen microscópico además se le hizo una biopsia en la cual pues se evidenció un infiltrado linfocitario a nivel de la dermis superficial con respecto al uso de la atención de paz no se encontraron la presencia de if aceptadas y durante el cultivo para buscar bacterias se hallaron las mismas con un patrón mixto de ellas al final debido a los estudios se pudo hacer el diagnóstico de infección micótica de tiña capitis por trichophytum rubrum el tratamiento consistió en el uso de la termina fina de 250 miligramos una tableta diaria por el periodo de 12 semanas además también se utilizó el ketoconazol de forma tópica pasado este tiempo la paciente presentó recuperación completa y cura de esta enfermedad la tiña capitis como sabemos es más frecuente en los niños pero también se puede dar en los adultos en este caso se dio en una mujer postmenopáusica lo cual explica que la reducción de tamaño y función de las glándulas sebáceas a nivel del cuero cabelludo debido a la disminución de estrógenos pudo propiciar el ambiente adecuado para que se dé la proliferación de este hongo en el cuero cabelludo si estás viendo este vídeo y deseas una consulta privada al respecto me puedes escribir al basat más 51910 445 462 me contarás tu caso me podrás enviar imágenes y buscaré la forma de ayudarte también en adultos otra causa de que se dé esta infección sería porque éste esté pasando por un proceso de inmunosupresión ya sea aguda o crónica lo cual pues esto hace venir a menos la inmunidad celular y hace que se dé esta infección generalmente en diferentes zonas hay ciertos hongos que prevalecen en este caso en esta paciente el trisofitum rubrum es el hongo que con mayor frecuencia genera tiña capitis en esta área geográfica en la imagen estamos viendo pues una amplia zona de alopecia cicatricial con la presencia de pústulas y las formaciones costrosas que se van a dar a nivel perifolicular en el cuero cabelludo de la paciente antes del tratamiento en esta imagen evidenciamos la foto luego del tratamiento notándose la curación completa en este paciente cuando se hizo los estudios se sospechó que esta paciente contrajo la infección debido a un mecanismo que se denomina auto inoculación es decir la paciente tenía hongos a nivel de los pies y en las uñas de los mismos también probablemente la misma paciente al rascarse o al aplicarse sus medicamentos también se tocaba la zona del cuero cabelludo de esta forma haciendo de que este hongo infecte el cuero cabelludo específicamente a nivel de los folículos pilosos ya sea este en la parte más interna o más superficial de la misma hay otras enfermedades que se pueden parecer a este tipo de infección a este tipo de tiña inflamatoria en el cuero cabelludo como por ejemplo la dermatosis postulosa en el cuero cabelludo la foliculitis de calvante y la criptococosis cutánea en cuanto al tratamiento el antibiótico antifúngico de elección va a depender de las características del paciente de la extensión de la infección y de las interacciones medicamentosas que podría tener éste si el paciente ya estuviera utilizando otros medicamentos se recomienda tratamiento oral cuando los hongos van a afectar distintas partes del cuerpo o cuando afecta solamente una parte pero es muy extensa la misma o cuando se han usado cremas es decir tratamiento tópico y no ha sido efectivo el tratamiento y con respecto pues a los múltiples medicamentos que hay actualmente se está utilizando más el uso de la termina fina la grisofulvina dejando de lado los otros antimicóticos usados anteriormente como por ejemplo el fluconazol el pitraconazol y comparando tanto la termina fina con la grisofulvina se evidencia pues que la termina fina sería ligeramente superior a la otra debido a que también aparte de curar la enfermedad causa menos efectos secundarios y es más tolerable para el paciente muchas gracias a todos por ver este caso clínico espero que le den me gusta se suscriban al canal lo compartan y si lo hacen así pues voy a seguir subiendo más casos clínicos y quizás por ahí toque justo el caso clínico que lo podría estar afectando muchas gracias a todos por ver este vídeo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!